hola mi gente gracias por estar en un nuevo vídeo de tecno info rd hoy es 31 de diciembre este es el último día y el último vídeo del año 2019 y es por eso que en el día de hoy quiero traerle un resumen de las que para mí fueron las cinco noticias más importantes e impactantes en el mundo de la tecnología muy bien bien te vamos a empezar yo creo que con la primera noticia que yo voy a empezar para mí es una noticia relevante y muy importante ya que tiene que ver con el futuro de una de las ciencias que se le está dando más importancia en el día de hoy como es la ciencia de la astronomía estudiar otros planetas y me voy a referir a el lanzamiento de los space x este proyecto de elon moose space x que es tratando de llevar un cohete que pueda regresar o sea ir y venir desde la tierra hacia marte y él está haciendo ya los lanzamientos los experimentos y en este año hubo tres lanzamientos los cuales fueron exitosos entonces esa es una de las noticias más importantes de este año 2019 en la tecnología porque afecta a todo el mundo afecta el futuro incluso de nuestro planeta y afecta lo que podría ser el futuro de nuestra vida después que agotemos los recursos naturales de nuestro planeta que alca al paso que vamos con el avance y todo nos estamos descuidando demasiado y esto es un llamado también a la atención de todos los seres que vivimos en este planeta porque estamos acabando con los recursos del mismo es verdad que la tecnología los avances científicos y todos los avances en el área de la construcción y todo lo que abarca el ser humano para su desarrollo son importantes pero también tenemos que acordarnos que este es el único planeta que tenemos el único planeta que vivimos y hasta que no se encuentren otros planetas habitables como es lo que está tras tratando de hacer el mundo con su proyecto de space x hasta que no se encuentre otro este es el que tenemos y este es el que tenemos que conservar por eso para mí esa es una de las noticias más relevantes de este año 2019 en el área de la tecnología y en el área espacial continuamos con las noticias tengo aquí todo apuntado porque no quiero olvidar nada en mi xiaomi mid no 10 que estoy probando desde hace unos días si no han visto el unboxing por aquí le dejaré una tarjetita para que lo vean este dispositivo me está dejando con la boca abierta con todo lo interesante que es y todo lo bueno que está resultando ser una experiencia de usuario única con todo lo que es su pantalla memoria ram almacenamiento y estas cámaras que son yo creo que las mejores en su gama ya continuando con la siguiente noticia tenemos para mí la número 4 que son los smartphones plegables ustedes saben que esta tecnología acaba de despegar en este año 2019 tuvimos lanzamientos como el rollo flex pay tuvimos un lanzamiento como el samsung galaxy fall el samsung galaxy fall 5g tuvimos presentación del huawei mei x tuvimos lanzamiento también del motorola razer plegable de 2019 el legendario razer ahora con una pantalla flexible o plegable que también se está vendiendo tuvimos también una apuesta a la venta de un dispositivo que se llama escobar phone que es un dispositivo plegable entonces vamos a ver porque lo que yo creo que para este 2020 será la tendencia en ya en su totalidad será ya una de las tendencias más marcables en este 2020 que empieza el día de mañana creo que todas las compañías que no han podido hacer su lanzamiento de sus smartphones plegables lo van a hacer en este 2020 y creo que este es el futuro de los smartphones estas pantallas plegables flexibles será el futuro para el año 2020 y 2021 o sea en los próximos dos años vamos a ver la explosión o la expansión a todas las marcas de estos smartphones plegables que han empezado en este año 2019 y que van a ser yo creo que la tendencia en el año 2020 ya siguiendo con la cuarta noticia tenemos una relevante a alfabet y a todo el conglomerado de empresas de alfabet incluyendo youtube google incluyendo boston dynamic y todas las demás y es que los fundadores de todo lo que es el conglomerado ahora de alfabet incluyendo google incluyendo youtube incluyendo boston dynamics serjay brin y larry pate han renunciado a sus cargos como presidentes ejecutivos de la empresa nombrando ahora a sunday pitcher como el nuevo presidente ejecutivo señores y es que ellos han decidido que ahora van a ser una especie de consejeros dentro de la mesa ejecutiva de la mesa directiva pero que el presidente ejecutivo de ahora en adelante lo será sunday pitcher este hindú que ha sido famoso por la creación de el conglomerados de empresas que hoy se llama alfabet y que incluye a todas las empresas que antes conocíamos como el grupo google ahora sunday pitcher que es un tipo súper joven un cerebro en cuanto a los negocios y la tecnología va a estar a cargo de todo el conglomerado de alfabet siendo su presidente ejecutivo yo creo que ha sido una de las noticias más trascendentes que nos afecta a todos los que de una forma u otra formamos parte de este conglomerado de youtube porque los creadores de contenido también somos parte de en una sociedad de lo que pertenece al alfabet una sociedad con youtube que pertenece al alfabet entonces yo creo que de ahora en adelante vendrán muchas cosas buenas muchas innovaciones más de la mano de sunday pitcher y el grupo alfabet mi gente y continuando con este recuento de noticias más importantes de las cinco noticias más importantes o relevantes del área de la tecnología en este 2019 tenemos en el número 2 el récord que acaba de implantar el día 21 de diciembre la empresa xiaomi señores y es que xiaomi no para xiaomi no para de hacer smartphone de lanzar nuevos productos de hacer nuevos lanzamientos de dispositivos presentaciones y ellos acaban de entrar ahora el pasado día 21 al récord guinness como la empresa que más unboxings ha realizado al mismo tiempo ellos hicieron 703 unboxings al mismo tiempo en la ciudad de nueva york rompiendo el récord que tenía la empresa mercadolibre mexicana en hacer unboxing masivos ellos hicieron un total de 703 unboxings para implantar el nuevo récord y esto se debe a aquellos quieren ahora en este 2020 entrar ya al mercado norteamericano y qué mejor manera de hacerlo que haciendo esta gran promoción y rompiendo el récord que estaba antes y estableciendo un nuevo récord de unboxing para todos sus fans entonces lo hicieron en la ciudad de nueva york y creo que esta es una muy buena estrategia ya que ellos xiaomi piensa entrar de lleno en el 2020 en el mercado norteamericano vamos a ver cómo les va y si esto es posible y si terminan haciendo esta meta que ellos tienen planteada una realidad ya por último mi gente tenemos como la noticia número uno y de mayor trascendencia e importancia en este año 2019 y es el bloqueo de los eeuu a la empresa huawei ustedes saben el problema desde principios de año que ha venido sucediendo con el gobierno norteamericano y la presidencia de donald trump que ha impuesto un bloqueo a la empresa china huawei en la cual las empresas norteamericanas no pueden hacer negocios con huawei luego del bloqueo por la misma presión de los empresarios norteamericanos se le dio una prórroga de tres meses la cual se volvió a extender una vez más y luego se ha vuelto a extender nuevamente por tres meses más y estamos todavía con una prórroga para este bloqueo pero hay empresas como google que no está haciendo negocios con huawei lo que ha imposibilitado de que los nuevos smartphones de huawei como el mail 30 y mail 30 pero no tengan las aplicaciones de google lo que ha sido un fuerte golpe para estos dispositivos de huawei que para mí son de los mejores pero que sin estas aplicaciones son un verdadero problema para los usuarios que quieran comprarlo y es por eso que han tenido pérdidas y problemas en cuanto al mail 30 y mail 30 pero se refiere y es por eso que para mí esta es la noticia de más trascendencia e importancia de este año 2019 el bloqueo de huawei por los estados unidos y el gobierno de donald trump para mí es la noticia número uno en cuanto a importancia y a trascendencia en este año 2019 mi gente hasta aquí este recuento de noticias con las cinco noticias más importantes en el mundo de la tecnología en este año 2019 que está terminando el día de hoy les invito también a que nos sigan en todas nuestras redes sociales como son facebook twitter e instagram y que se suscriban a nuestro canal de youtube y activen la campanita para las notificaciones quiero también desearles para el día de mañana un feliz año nuevo y que todas sus metas y sus deseos se hagan realidad también reiterarles mis gracias eternas por todo el apoyo que siempre le han dado a este canal tecno info rd en todo este año 2019 mi gente para mí fue un placer estar con todos ustedes yo soy moisés aldívar para tecno info rd y les deseo feliz año nuevo